La fuerza y el viento amor, aquí no sobra el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que, te hace temblar hasta en los pies No olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti, toma, toma de mí No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que de a mis días llegara al fin La fuerza y el viento amor, aquí somos uno tú y yo Y el ruido de la lluvia cambia por el tic tac de mi reloj Corramos son las nueve amor, tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo, y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas, te vas de mí Desde una esquina, te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que de a mis días llegara al fin A fuerza y el viento amor, aquí nos sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que, te hace temblar hasta en los pies Sacúdete ese miedo que, te vas, te vas, te vas, te vas